Existe un reconocimiento a las bondades del Código de las Familias por una parte importante de la población. No obstante, se impone llegar a una mayor cantidad de personas. Un código que tiene un nombre plural, a diferencia del que teníamos anteriormente, que solamente se llamaba Código de Familia. Ya este código tiene una característica o varias características muy diferentes. Este tiene un sello de identidad cubano y latinoamericano. Nos presta una garantía a los derechos a todos y para todos. Por lo tanto, tiene un principio de inclusión y sobre todas las cosas se sustentan en el principio de derechos internacionales. Un código que tiene una visión multidisciplinaria para la atención a las familias. Antes eran muy pocas las instituciones que se dedicaban a la protección. Sin embargo, ya ahora se intensifica, se diversifica y son más los organismos que se van a encargar de atender a las familias. Responde precisamente a las características que tiene la población cubana actual. Por poner un ejemplo, la sociedad cubana está llamada a convertirse en el 2025 una sociedad más envejecida de Norteamérica y en el 2050 una sociedad más envejecida del mundo. Y precisamente este código preserva derechos para las personas adultas, para las personas antirianas. Pero además deja bien claro cuántos derechos tiene la familia para poder preservar a estas personas de esta edad. Pero además está basado en el principio de igualdad, de no discriminación, hay oportunidad para todos. Se le presta mucha atención a las niñas, a los niños y adolescentes. Fundamentalmente basado, por ejemplo, en el artículo 7 de este código, se le da un tratamiento especial en correspondencia con su edad, con su madurez, con su calidad, con su propio desarrollo. Es decir, que este código viene a favorecer a la sociedad cubana en general. Estamos convocando a toda la comunidad universitaria y a todo el pueblo general a participar de forma puntual el 25 de septiembre para dar un sí por este nuevo código de familia que es un código inclusivo que garantiza el derecho de todos. Este es nuestro código de las familias. Ante todo, de espíritu, de sentimientos, de comprensión, hacia un grupo de problemáticas que no estaban resueltas en la sociedad cubana actual. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio.